Estamos acá nuevamente en el Club Tacuarembó, que tan gentilmente nos lo prestaron otra vez, para invitarlos a todos el domingo 17 de septiembre de este mes, a partir de las 15 horas, de 15 a 18 horas, en el Club Policial, en el Salón Chico, a un bingo, a un, perdón, lotería familiar, que se va a estar realizando allí, con un cartón de un costo de 100 pesos, y después pueden seguir jugando con cartones con un costo de 30 pesos, con el cartón se les incluye un chocolate caliente y unas tortas fritas para acompañar la tarde, para pasar un buen rato familiar, venir con los amigos, los abuelos, los nietos, bueno, con el que deseen venir, van a haber sorpresas, van a haber muchos regalitos, muchos sorteos en el medio de las instancias, como sorteo final vamos a estar sorteando una tele de 43 pulgadas, con el mismo cartoncito, ponen su nombre atrás, va para una urna, y van a estar participando de ese sorteo final grande. Vale destacar que somos 30 socios que estamos vendiendo los cartones de 100 pesos, si desean uno, pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, o también pueden comunicarse con los números, 091-7371-95, o 099-01-7309, y también al 098-148-948. Bueno, agradecemos a todos los medios de prensa por el espacio, a Cluta Corembó, por siempre brindarnos su espacio, y bueno, los invitamos a todos a pasar un lindo rato en familia. También queremos agradecer a nuestro niño cantor, que va a ser Miguel Borges, que va a ser el niño que nos va a acompañar en esa tarde del 17, y bueno, y contarles también que estamos en la etapa casi inicial de nuestro sueño, de nuestra casa, ahora a fines de octubre, escrituramos, y principios de noviembre ya empezamos a levantar las paredes, así que bueno, los esperamos a todos que nos sigan acompañando en este sueño. Muchas gracias.